La contienda se define como pleitos, discusiones, desacuerdos acalorados y una subcorriente de ira. Y la parte que realmente da miedo es la subcorriente de ira. Que todo el mundo sabe que algo anda mal, pero nadie sabe lo que es. Y no parece que hay una unción. Mire, dos personas pueden predicar exacto el mismo mensaje palabra por palabra y una penetrar su corazón y cambiar su vida y la otra no hacerle nada. ¿Y cuál es la diferencia de la unción? Es la unción la que rompe el yugo de esclavitud en la vida de las personas. Digamos que hay un equipo de adoración y quien sea que fuera el líder de alabanza se fue por algo. Así que hay una vacante para el líder de alabanza. Y claro, la mayoría de las personas en el equipo de alabanza quieren ser el líder y solo puede haber uno. Así que digamos que una de las personas en el equipo son un poco carnales y no espirituales, como dijo Pablo. Así que cuando escogen a otra persona como líder de adoración, no les gusta, se ponen a criticar tras bastidores. Esa no canta ni para salvarse la vida. Mi perro canta mejor que ella. Esas cosas son destructivas, matan. La unción. Así que de repente, si alguien no detiene eso y quiero pedirle hoy que asuma un nuevo trabajo, quiero que sea un detenedor de contienda.